¿Qué es la evaluación? Es que se avanzó en cosas concretas, no solamente en enunciados. Se destacó la importancia fundamental de la unidad de los pueblos para construir en ese avance que fue la derecha en estos últimos tiempos en toda Latinoamérica. Hay algunas luces de esperanza, tanto fue lo de Chile, como se destacó también el encuentro. Por supuesto, haber derrotado un golpe en un año cuando parecía que era eterno fue otro hecho importante. Veníamos con el impulso de haber derrotado a Macri en las calles y en las urnas. Bueno, en ese sentido da impulso, da esperanza, una esperanza activa. Y lo que se discutió acá es la construcción, tal cual se estaban planteando, de construir, Evo lo define como el Unasur de los pueblos. Es decir, el Unasur, por supuesto que es una cuestión importante, estamos en la sede que se había dado impulso con los gobiernos de la anterior década. Pero es institucional y la definición, cuando hablamos en el planteo de Evo que decía el Unasur o Unasur de los pueblos, es la unidad de los pueblos para aportar a los gobiernos populares, para respaldar ante el avance de la derecha y resistir y pelear a los gobiernos de derecha. O sea, es lo que también planteamos de nuestras sete autónomas, de un punto más pequeño en este universo, que es construir poder propio. Es decir, poder propio, construir poder del pueblo. Así que en ese sentido ahora quedamos, por supuesto, en un nuevo encuentro, más importante que también se va a hacer en Bolivia. Y bueno, formamos parte de esta convocatoria y quedamos en formar parte de esta convocatoria que tiene que ser muy amplia para fines de abril.